¡Hola, hola! ¿Cómo andan todos? Bienvenidos, pues sí, a punto de arrancar otro mes y llega el nuevo skin, ahora para el Rey Bárbaro. Rey Selvático está tremendamente potente. Vamos a ver cómo nos presume este Rey Selvático todo su nuevo skin. Te voy a platicar cómo poder obtenerlo y vamos a hacer algunas pruebas en un videíto que nos ha compartido el equipo de Clash of Cans. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Y bueno, vamos a verlo ya, hombre. Mucha plática. Queremos ver el nuevo skin. ¡Vamos! Venga, pues entramos en materia. Aquí lo tenemos, toda la colección de skins del Rey Bárbaro. Pero ve esta locura, el Rey Selvático, para hacer compañía ya al Sentinela y a la Reina. Ve nada más, hasta ha cambiado de color totalmente increíble. Le ve su espada. ¿Cómo es distinta la espada? Tiene una característica muy, muy especial. Y por supuesto, combinada ese sombrero raro que trae, que es color verde. Por supuesto, combinado totalmente con la nueva temática del TH-14, como lo podemos ver. Sí que combina muy bien, hasta se camuflajea un poco este gigantesco loco. Vamos a verlo en acción. Aquí lo tenemos. Así es como se ve ya rumbo al ataque. Prende su habilidad. Por supuesto que se ve aún más top con su habilidad. Hay que poner atención también. Aquí tenemos a la Reina Selvática detrás de él. Aquí está ya la combinación que te comentaba de los dos héroes ya con su skin. Con este tema selvático. Lo hemos visto como se ve también dentro de un hechizo de invisibilidad. Y bueno, aquí prácticamente a continuación lo vamos a ver como se observa cuando cae. Cuando pierde todos sus puntos de vida. Como queda en el mapa de guerra reflejado. O en algún ataque random que tú estás haciendo. Ahí está. Pierde la espada y simplemente se queda noqueado sin ir para otro lado. Vamos a ver ya la combinación de los tres héroes ya con esta temática. Solitamos al Rey Bárbaro, Sentinela y Reina Arquera. Ahí los tres. Y por supuesto, no podrían faltar la nueva tropa de Clash of Clans. Ese Montadragón. Recuerda, por favor, que para adquirir ese nuevo skin tienes que comprar el pase de oro. ¿Ok? En cualquier parte del mundo que tú estés. Y no nada más es el skin, sino todas las recompensas que ofrece antes de llegar por el skin. Ya que regularmente es la última recompensa. Así que, todo el mundo listo. Ha llegado el nuevo skin para el Rey Bárbaro que se convierte en el Rey Selvático. Espero te haya gustado. Deja comentarios, comparte el video. Y bueno, a seguir disfrutando de más Clash of Clans. Bueno, 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 bueno. ¿Qué te pareció el nuevo skin? Está súper top. Y es que, como lo he dicho, de verdad, están comenzando a poner muy, muy creativos todo el equipo de Clash of Clans. Todo el mundo a adquirir ese pase de oro. Vamos por el nuevo skin. Y más que nada, como bien lo he mencionado, no nada más es el nuevo skin, sino todas las recompensas que nos trae al adquirir el pase de oro. Algo muy importante, no se te olvide, pero por nada del mundo, utilizar el código de algún creador de contenido que tú quieras. Ojo, hay varios, hay muchísimos creadores de contenido con su código. Por favor, apóyalos. No te cuesta nada. Solamente activalo ahí en los ajustes dentro del juego y ya lo vas a estar apoyando. Así que, antes de hacer cualquier compra en la tienda de Clash of Clans, pon el código del creador de contenido que tú elijas. Un beso enorme para todos. Este fue un besito más con tu grandísimo amigo Xion. ¡Vámonos! ¡Que sorprende el chat! ¡Ven la vuelta, tú! ¡Vamos a mi stream! ¡Estamos aquí y... ¡Un momento! ¡En ningún amigo mío! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! ¡Fuertísima la guerra! 200 espectadores te decimos tu plena. Queda en nuestros corazones. SE PRENDIÓ EL CHAT Esto fue una promisión más de tu gran amigo Sean